¡Hola a todas! Bienvenidas nuevamente a mi canal. Yo soy Ángela para las personas que no me conocen y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy estoy muy feliz porque estamos a unos minutos de ir a visitar otro departamento y es nada más y nada menos que el departamento que está arriba donde estamos, donde estamos actualmente. Ya faltan unos minutos para que subamos a verlo, ya la señora llegó. Estoy esperando solamente que llegue mi esposo para que subamos juntos y enseguida les dejo los clips de los videos que alcancé a grabar del departamento. Gracias por ver el video. 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 Bueno, estos son los clips. Díganme en los comentarios qué les pareció y también vamos a seguir con este video. Ahorita acabo de ir al gimnasio. Voy a hacer un short que les voy a dejar por acá de ejercicios que pueden hacer en el gimnasio para recuperar su figura, para ponerse más guapa. Al rato vamos a ir 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 a ¡Suscríbete! 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 cumpleaños de mi hermana y el 29 de mi cuñada, entonces hay muchas cosas en las que gastar este diciembre, nos vamos a cambiar, no sé si vamos a poner arbolito de navidad. En el video pasado les pregunté en qué fechas más o menos ponían su árbol y una de ustedes me comentó que en Uruguay se pone el 8 de diciembre como tradición y eso me parece muy interesante, pero bueno, ya se sienten las vibras navideñas, así que no sé si subir ya este video porque ya se los quiero compartir, si no en un próximo video les muestro si compramos algo de los regalitos que tenemos que hacer para navidad. Y miren, así estuvo hoy todo el día el clima, allá donde voy a hacer el servicio se sentía un frío horrible, mi casa de por sí es fría, pero vean las noche buenas, siempre, creo que empezaron a salir a mediados de octubre y ahorita vean ya cómo están de bonitas, me encantan, el color es distinto. Y bueno, vamos a continuar con la organización. Ya terminé de doblar la poquita ropa que lavó mi esposo, pero yo creo que hasta aquí va a llegar el video del día de hoy, espero que no haya quedado tan cortito. Muchas gracias por todas sus lindas palabras, ya les había agradecido, pero he seguido recibiendo comentarios acerca de que ojalá podamos encontrar o de que ojalá pudiéramos encontrar una bonita casa y ya la encontramos. Entonces ya próximamente les estaré enseñando la mudanza. También quiero cortar hasta aquí el video para que haga un video especial si es que compramos algunas compritas así navideñas o de los regalitos de navidad, como les decía. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video, gracias por comentarme siempre, gracias por darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo. Bye.